Hola que tal amigos yo soy John F el Prefe John F el Prefe Y mis éxitos se escuchan por Radiola.com Para Radiola.com Tú sabes con Freddy Marrugo no hay más nada Estamos dominando el bloque El prefe Ya agua le huiré Jota mi Marrugo en el Peluca por el Marrugo Para la viola la más hispana Otro peor de ti Otro peor de ti Hoy recuerdo muy bien las palabras que dijiste ayer Que yo no era el hombre que te merecía como mujer Con el rabo entre las piernas y que me retiraré Y hoy que estás en mi frente sé que algo te recordaré Que los papelitos no son para siempre Que el amor es bonito si se vive y se siente Hoy te has dado cuenta Puede ser bonita Pero si no hay nada en el corazón se te quita Y queda haciendo nada Nada, nadita, nada Porque la piel se arruga Lo material se acaba Lo material se acaba ¿Qué estás haciendo? Nada Nada, nadita, nada Porque la piel se arruga Lo material se acaba Sin amor Sin amor, sin amor, sin amor no se vive Y si aquel que lo da no decide Sentirá que sin tiempo perdido Mi corazón se hace una herida Y en la lleva no encuentro salida En mi caso por una perdida Por una que no vale la pena Esta es la emisora del Zapateo Radio La Colombia Dice que el tiempo cura las heridas del corazón Dice el bicho quien la se la paga Meriste subiendo ¿Qué te está pasando? Te ha afectado el karma Que hoy lo estás pagando Seguí tranquilo No ha pasado nada Sabes bien Todo lo que sube paga Meriste subiendo ¿Qué te está pasando? Y en la ley de Newton Te agarro bajando yo Alberto Sofino Y el Jorvi Lickie Pou Papu y de Arte Meriste subiendo ¿Qué te está pasando? Que en la ley de Newton Te agarro bajando yo Uy, ay ¿Qué me toco? ¿Qué me toco? Dime por qué ya no vuelas alto Dime por qué ya no vuelas alto ¿Qué me toco? ¿Pero qué te accedió? Dime por qué ya no vuelas alto Dime por qué ya no vuelas alto ¿Será que le gustaron la sala? ¿Será que le gustaron la sala? Déjala yo la agarro bajando Déjala yo la agarro bajando ¿Cómo que le pasó? ¿Pero qué me toco? ¡Dime por qué ya no vuelas alto! Dime por qué ya no vuelas alto ¿Será que le gustaron la sala? ¿Será que le gustaron la sala? Déjala yo la agarro bajando Déjala yo la agarro bajando ¿Qué te accedió? ¿Cómo que le gustaron la sala? ¿Sale díaltas? ¿Qué te accedió a la sala?